Municipios de Villa La Mata de la provincia Sánchez Ramírez solicitan a las autoridades locales el arreglo de sus calles, las cuales, tal y como se observen las imágenes, se encuentran en estado deporable. Señor síndico de aquí de Villa La Mata, esto da vergüenza, esta calle, toda como yo. Y aquí los funcionarios, todos, sin excepción, creen que cuando suben a esos puestos son propiedad de ellos. No señor, eso es de la comunidad. Y ellos se pusieron ahí para hacer, no para ellos se dice. En una situación similar están los residentes en el vecino municipio de Pimentel, quienes esperan la intervención de los funcionarios. No debe de interceder ante esto, aunque esto se nota, porque esto sabe que este es un pueblo que se ha caracterizado como perrerista. Por eso es que el gobierno le ha dado la espalda. ¿Para usted qué peligro representa esta zona? Esto representa miles de peligros, porque aquí cualquier motorista, cualquier carro, pueden atracarlo. Porque estos son sitios que son lúgubres, totalmente. Así que, de repente, cualquier carro reduce velocidad, le pueden tirar el par de huevo al gritar. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.